El Movimiento Sin Miedo hará respetar la democracia y seguirá las acciones necesarias para restituir a los concejales municipales de Caracoyo que fueron obligados a renunciar, según Hugo Ticona, asambleísta departamental. La bancada del Movimiento Sin Miedo está asumiendo una actitud de defensa. Vamos a acudir a todo lo que significa la ley para hacer prevalecer y hacer respetar el voto popular. No podemos aceptar que un grupo de pagados por el MAS, de un grupo prebendal, pueda asumir actitudes en contra de la democracia. El bloque que actualmente está manejando es un bloque monopólico que pretende imponer por todos los medios una política de desestauración del capitalismo, desestauración de los intereses de las oligarquías y quienes se oponen a esta actitud están siendo amedrentados, están siendo castigados, como en el caso de Caracoyo. No se respeta la plurideología, no se respeta a los grupos minoritarios, se impone por la fuerza y se quiere, a través de este amedrentamiento, manejar los diferentes municipios donde la minoría tiene presencia por voto popular. Creemos y nosotros estamos conscientes de que la forma de hacer una política que defienda los intereses de las mayorías es justamente defender a estas minorías, no obedeciendo los dictámenes que desde el Poder Central están efectuando. Creemos que el movimiento Sin Miedo ha de asumir una actitud de defensa en contra de estos avasalladores, de la democracia, en contra de estos autoritarios.